Ya está, le decimos búnker, listo. Es una porquería, es una palabra horrible, pero ya la tenemos recontra incorporada. Bueno, a ver, ¿cómo imaginan estos...? Detesto esa palabra. Sí, es una porquería. Una palabra nazi. Resignate, basta, basta, ya está. El búnker era el de Hitler, con un hormigón de 6 metros tenía las paredes. Eso es un búnker, es un refugio. Bueno, ¿cómo imaginan estos días que vienen? Y otra cosa que odio, perdón, ya que estamos con el léxico. Vamos. El léxico me rompe terriblemente la expresión presidente de los argentinos. Yo no quiero que me presidan a mí, quiero que presidan la nación. Los argentinos no tenemos que ser presididos. Más vale que sea argentino. Es la nación lo que hay que presidir. Ese corrimiento del lenguaje que hizo el kirchnerismo es muy profundo, no es una pavada. Bueno. Es un tema cultural muy profundo. Pero pará, también es muy profundo el error de los analistas, los comunicadores, nosotros, los políticos, de creer que los votos son de ahí, que ayer ganó Macri. Ayer no ganó Macri. Ayer ganó el 50 y pico por ciento de los argentinos que decidieron votarlo a Macri. ¿Qué votaron? ¿Qué es lo que hay que esperar de ahora en más? Está hablando Mauricio Macri. No va a dar definiciones tajantes de nada. Se supone que va a decir, vamos a esperar los próximos días. Bueno, sí, ganó Macri. Ganó Macri y Scioli consiguió un muy buen resultado, salió segundo. Sí. Un empate técnico. Casi un empate técnico. Yo creo que, tanto en Macri como en Scioli están los dos públicos, ¿no? Está el público que votó a esa persona porque lo cree el tipo más preparado para el futuro. Y está el tipo que votó a esa persona para detener al otro. Claro, sí. Y me parece que podemos partir de los guarimos de las generales, ¿no? Es decir, los votos de las personas que los votaron en términos positivos son aquellos que lograron capturar en las generales. Se las pasaron en las generales. El resto es gente que en dos instancias anteriores evitó por todos los medios tocar esa boleta. Claro. Es decir, que se fugó, que esto le parecía, que la segunda vuelta le parecía que era entre Frankenstein y el hombre lobo. Eso fue el 30% de la Argentina. Que eligió el menos peor. Sanz no va a ser ministro de justicia, dijo Macri recién. ¿Qué lugar le puede llegar a dar al radicalismo? Que ayer, digamos, fue a uno de los primeros que agradeció, el radicalismo y Lilita. Dijo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle. Empaquetados. ¿Por qué? Para evitar el aplausómetro. Para que no haya una diferenciación, la iban a aplaudir más a Lilita, seguramente. Sanz puede estar Guillermo Montenegro, que suena mucho. Yo creo que el radicalismo, que fue clave en esta alianza de Cambiemos para el Triunfo, se va a terminar llevando probablemente más de lo que aportó en términos de votos a esta campaña. Por tener algunos referentes de peso, muy importantes como Sanz, algunos otros referentes del interior. Y por la necesidad de Macri de llenar tres espacios de la administración pública, que son enormes. Primero la ciudad, obviamente, la provincia de Buenos Aires y la nación. Y también por tenerlos de su lado. Lo cual los radicales y muchos municipios importantes, como Lanús, Quilmes. También inteligentemente o estratégicamente por tenerlos de su lado. Porque recordemos que esta alianza tiene que perdurar. Alianza con el radicalismo y con Lilita, que no sé qué lugar tendrá, si había hablado en algún momento. Y vamos a ver referentes del peronismo también. Probablemente referentes del peronismo, algunos que estuvieron con masa, los vamos a ver seguramente en puestos importantes. A mí hay algo que no me termina de convencer respecto de esta coalición de gobierno. Y es que es poco explícita. Yo hubiera preferido que Macri nos dijese cómo es el contrato con sus socios. Eso nunca se expuso. No está claro cómo es el contrato. Y no estaría preocupado yo por esto. ¿Tiene que haber un contrato? Obviamente, porque los gobiernos de coalición en la Argentina, en general, están mal vistos. Porque el peronismo machacó durante 70 años con la Unión Democrática primero. Y con el fracaso de la alianza después. Entonces, nadie tiene presente que el Frente para la Victoria también es una coalición que tiene 11 partidos. Entre ellos, el Partido Comunista. Le quiero decir a la gente que votó a Scioli ayer que votó al Partido Comunista al mismo tiempo. Por ahí no lo sabía. ¿Pero esto es una coalición? Técnicamente se llama Frente. Pero es, ¿lo es verdad o es el partido de Macri que consiguió? No, no, cambiemos, es un frente, no es un partido. Pero no es, cambiemos en realidad el partido de Macri con unos socios que se le emplean. Eso es exactamente un frente. El PRO probablemente es más del 80% de esa coalición. Pero no deja de ser una coalición con otros partidos. Lo que pasa es que Macri se está reservando para sí el liderazgo absoluto. Él en ningún momento, él ya lo hizo con Massa, cuando todos les decían, eh, pero ¿por qué no arreglas con Massa? ¿Qué vas a perder? Gil, qué sé yo. Y él dijo, no, yo voy solo. ¿Por qué? Porque Massa no aceptaba, no se subordinaba a su liderazgo. Claro. Por eso no arregló con Massa. Yo coincido con Pablo que algo claro, un esquema claro sería lo deseable, ¿no? Pero me parece que no es lo esperable, porque entre los políticos hay un gran juego de medias palabras, de cosas que quedan en el gris, que después se pueden reinterpretar, que después se pueden apuñalar, que después se pueden traicionar, que después se pueden redefinir. Este es el juego de la política y esta es la dinámica que impera entre ellos. Nada claro, nunca nada claro, porque a nadie le conviene, ¿no? No sé si querés agregar algo, Mati. No, 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 en ese esquema nada, viendo algunos graphs de lo que tiene que ver con la derogación del... Van a proponer derogar el acuerdo con Irán. ¿Habló? Eso no tiene ningún valor de nada, porque el acuerdo con Irán no está vigente. No, claro, pero es un valor simbólico. Pero fíjate que esa es una definición. El CEPO es un error, es una definición. Lo que pasa es que lo de Irán es una definición que viene a la mano de una medida concreta. Es un proyecto de ley que tendrá que pasar en el Congreso o no. Y será una primera batalla legislativa justamente de carácter simbólico. Lo del CEPO es una definición, pero cómo se sale necesita mucha más definición que hasta acá no se ve. Por eso, digo, son dos definiciones con implementaciones distintas. Mati, ¿cuánto puede esperar Macri? Macri dice, hay que ver, para tomar definiciones concretas, tengo que ver qué hay. ¿Asume el 10 de diciembre, el 11, puede pasar el verano mirando los números o tiene que decidir rápido? Te pregunto a vos. Tu plazo fijo vence el 12 de diciembre. Él está pensando en comprar un poquito de dólar a ahorro. Pablo está pensando en viajar a Viña del Mar, a Chile, a Nueva Zelanda. El chabón se fue. Perfecto. ¿Cuánto puede esperar? Si yo te cuento las consultas que me llegan a mí, ¿qué va a pasar con el costo de la ganancia? La verdad es que, digamos, la economía se metió en el centro de la campaña. Entonces, ahora tenés que transformar las promesas en actos de gobierno. Con lo cual, podés esperar, qué sé yo, yo digo, insisto, si vos mirás los graphs, cada tres minutos te pueden entender. Habrá seis ministros para el área económica, y van con Irán, y seis ministros de emergencia y seguridad, y vuelven. Porque, ¿cuánto va a costar el colectivo? ¿Qué va a pasar con la boleta de la luz? Mi tía Catalina, la verdad que está esperando esa respuesta, digamos, como para poder planificar su vacación. Digo, no me parece menor ese tema, por eso yo creo que se puede esperar. Tres, cuatro, cinco días. La transición dura 19 días. Sí, ya, 17 a partir de hoy. Entonces vos decís, al Banco Central, lo vamos a ir a mirar. Bueno, ¿quién va a ser presidente del Banco Central? Vamos a proponer a Tato Yán como presidente. Vamos, fantástico, irá él a conversar con, no sé si era este. No, no sé si era este. No, no sé, pero dijo Anoli que no se quiere ir. Bueno, gracias, Patricio, Jorge, por haber venido, Tombo y Pablo, como siempre. Y nosotros nos despediremos hasta mañana. Creo que ahora la expectativa está puesta en el encuentro de mañana, ¿no? A las siete de la tarde. Mañana a las siete de la tarde, exacto. Bueno, y hoy lo recibe a Scioli. No hablamos mucho de Scioli. Bueno, no hablamos mucho del pasado. ¿Lo recibirá? ¿Lo recibirá? Eso dijeron. Gracias. Patético, Scioli, ayer, violando la vida, ¿eh? O sea, y Cristina también. Chao.